Esto es solo un retraso, no pasa nada, todo, todo está muy bien. Muy pronto esta gente se irá de aquí y yo podré construir mi maravilloso proyecto. Igual no tengo que mejorar la oferta porque con un tremendo familión van a querer la plata inmediatamente, así que... Todo está bien. ¡Suscríbete al canal! Yo no me quedo para ver esto. ¡Gracias! Compadre, ¿estás seguro que esta es la forma de pedir un discurso? Según Gilberto, a mi hermano le encantaban las fiestas patronales. ¡Claro que sí! ¡Y este hito era tu hermano, pues! ¡Gracias! 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 ¿No parece? Es que esa gente es un poquito distinta a nosotras ¿Un poquito, mamá? Yo diría que vas ¡Tando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me duerman, pues! A ver, aquí, el juezito Le va a cantar una canción a su difunto padre Vamos, juezito No, pues, abuelo, no me lo hace muy bien No me haga roche Hay que animarlo un poco, pues A mí de esas palmas Ustedes toquen salguito Aripuairipuicoiguasca Pasapasaiiguasca Mananapasaiiguasca Mananapasaiiguasca Mananapasaitaiguasca Mananapasaitaiguasca Ustedes! Mananapasaiiguasca